Los resultados de Bank Inter han sido muy satisfactorios y no sólo por el beneficio que hemos obtenido que ha sido de 197.3 millones de euros, es decir, un 32% más que el mismo semestre del año anterior, sino porque están conseguidos gracias a una mayor actividad con clientes y eso lo que indica es una clara recuperación del negocio que es paralela a la reactivación económica que estamos viviendo en nuestro país. En este sentido hemos visto cómo los créditos y préstamos en su conjunto crecen un 4%, está aumentando de manera notable la nueva producción hipotecaria y también los créditos a empresas y eso es un indicador claro e importante de que ya hay un mayor nivel de confianza en las empresas y en las familias y eso lo que hace es que les permite acometer nuevos proyectos y nuevos negocios. Los resultados de la encuesta de población activa que se han publicado esta mañana son positivos y afianzan la tendencia de mejora que hemos visto a lo largo de estos últimos meses. Además es importante porque no solo disminuye el número de parados, sino que también se incrementa el número de personas que cotizan a la Seguridad Social. Ahora bien, dicho esto, pues no podemos dejarnos llevar por la euforia porque está claro que la recuperación económica no ha llegado por igual a todas las zonas de la geografía española ni a todas las personas y por tanto tenemos todavía un importante camino por recorrer. Gracias.